¿Qué es la motociclista? ¿Qué es la motociclista? La motocicleta marca Honda tipo 150 color gris, la cual se había estampado contra dos bicicletas que presuntamente le habían cortado la circulación y a causa de ello tanto el motociclista como los ciclistas habían resultado lesionados. Al lugar de los hechos llegaron los paramédicos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, mismos que se encontraron con paramédicos de protección civil de Cabo Corrientes que llegaron a bordo de la ambulancia B0671 bajo el mando del comandante Francisco López. ellos habían acudido a Puerto Vallarta y al pasar por fluvial vieron el accidente y se detuvieron para auxiliar a quien dijo llamarse Luis Fernando de 47 años de edad el cual había resultado lesionado de consideración y por ello lo abordaron de inmediato en su ambulancia y lo trasladaron de urgencia a la clínica del Issste en el lugar también hallaron lesionado a un hombre de la tercera edad siendo identificado como Luis Fernando de 73 años de edad siendo padre del joven que estaba siendo atendido primero por los paramédicos de protección civil de Cabo Corrientes el personal paramédico de protección civil y bomberos de Puerto Vallarta auxilió entonces al hombre de 73 años de edad quien se dolía de diferentes partes del cuerpo por lo que fue trasladado de urgencia también a la clínica del Issste en el sitio se encontraron a un joven de 16 años de edad identificado como Tadeo el cual fue señalado como conductor de la motocicleta y el cual se dolía del brazo derecho y también del tórax los paramédicos le brindaron los primeros auxilios pero se dieron cuenta de que no presentaba lesiones de gravedad que ameritaban su traslado a un hospital por lo que le quedó en el lugar para resolver la situación legal de este accidente en el sitio se encontraban testigos quienes informaron que momentos antes la motocicleta circulaba sobre la avenida Los Tules con dirección al cruce con la avenida Jesús Rodríguez Barba sin embargo apenas pasó la caseta de seguridad de fluvial le cortaron la circulación la bicicleta tripotriciclo y una bicicleta generándose de este modo un fuerte encontronazo que dejó el saldo antes ya se la da señalado muchísimas gracias por el favor de tu atención información de Adrián de los Santos y Lorena Muguel en noticias pb y en noticias pb nayarit.com muchísimas gracias por el favor de tu atención